de la criptomaniáticos, ese es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Lamentablemente el día de hoy nos toca denunciar a un proyecto Crypto Trains porque lamentablemente fue otro scam de este año 2022. Como si no fueran suficientes los problemas que tenemos en la comunidad de NFTs y Play2Earn, aparecen este tipo de proyectos que dan la sensación de que van a funcionar, de que tienen algo organizado, de que está todo bien estructurado y finalmente hacen este tipo de cosas y se mandan a cambiar con lo que consiguen en los pre-sales. Así que esto principalmente nos dice dos cosas. Uno, hay que tener muchísimo cuidado con todos estos pre-sales. Es un riesgo. La verdad es que en todo este negocio uno realmente apuesta a que cosas van a funcionar. Es súper especulativo y es como lo que sucede en la bolsa. En la bolsa tú pones apuestas dinero pensando de que eso va a subir, pensando de que ese proyecto va a funcionar y es lo mismo que sucede con las criptomonedas. Uno invierte dinero en criptomonedas pensando de que eso va a ser un método de cambio en el futuro. Y es la realidad. Así que en este caso no es diferente. Tú inviertes en un juego pensando en que ese juego sí va a funcionar, sí va a tener una buena economía, sí te va a poder retornar tu inversión, que es lo que uno está buscando. Pero lamentablemente aparecen este tipo de proyectos que hace que la gente pierda la fe. Este es el video anterior, por si acaso, que actualmente todas las páginas de CryptoTrain, todas las redes sociales desaparecieron. Y es una pena, es una pena tremenda porque eso afecta completamente a toda la comunidad. En el caso de alguno de ustedes que me mandaron mensajes, Janta, eres estafador, ¿qué pasa? Muchos invertimos dinero y hazte responsable. Bueno, chicos, tienen que tener ojo porque recuerden que todas las inversiones las hace uno. Nadie te está obligando a hacer algo. Sí, cuando yo encuentro algo raro, lo menciono inmediato. De hecho, hay varios proyectos, muchos proyectos en este último tiempo. Si se han dado cuenta, no he puesto muchos videos y ha sido principalmente porque uno, los proyectos en los cuales he estado metido no están andando del todo bien, están ahí en modo de cadencia. Y muchísimos proyectos que me están llegando no me convencen de ninguna manera. Y por eso los evito, aun cuando te ofrecen dinero y cosas por el estilo. Por eso, si se dan cuenta, la última semana no han habido muchos videos en el canal. Estoy tratando de ser súper selectivo y tomarme mucho más tiempo. De hecho, estoy trabajando con, no es una agencia, pero estoy trabajando con gente que tiene contacto con los desarrolladores y ellos se encargan de hacer todo el análisis, de revisar que se estén certificando, de revisar de que realmente es un proyecto real y en base a eso se está haciendo mucho más selectivo. Pero aún así siempre va a existir la posibilidad que nos aparezca algo así, que un proyecto que se ve que está bien, que como están viendo en pantalla, estaba funcional en lo que era el testnet, pero finalmente era solo para poder robar dinero. Este tipo de proyectos, bueno, actualmente no hay como un sitio o no, creo que no hay un sitio como para poder denunciarlos completamente. Esa es una de las cosas que pasa con la descentralización de la información, que claro, esta gente llega, roba y se va. Pero sí hay algunas compañías que juntan información referente a con quienes no afiliarse en el futuro. Y claro, esa información nuevamente la envié en cuanto vi que esto sucedió. Lamentablemente yo, bueno, traté de contactar de nuevo a esta gente porque en este proyecto en especial yo iba a recibir solamente unos NFTs y los cuales obviamente no llegaron porque todos los NFT que ustedes están viendo en pantalla fueron dados en lo que es el testnet, así que nunca sucedió. Y los contacté de vuelta, principalmente pidiéndole información de qué es lo que está sucediendo en el proyecto. Chao con los NFT, no importa, pero quería saber qué es lo que estaba sucediendo. Y me respondieron, me dijeron no, que no te preocupes, que en un par de días más ya tenemos información. En eso es cuando después encuentro información de que muchos de ustedes me están diciendo que esta era una estafa y me puse a revisar las páginas y obviamente todas las páginas estaban abajo. Y los contacté nuevamente y de hecho creo que, si no me equivoco, tenían como unos intermediarios. Los desarrolladores no eran latinos, no sé de dónde eran, me imagino que eran asiáticos, creo que eran asiáticos. Y que ellos finalmente me dijeron, oye, ¿sabes qué, Hanta? Esta gente desapareció. A todos nos dejaron tirados. Así que se disculparon conmigo. Yo le dije, bueno, si no es culpa tuya también. Y esto lamentablemente sucede. Y lo peor de todo es que a veces aparecen cuando son proyectos que uno ve que, oye, tienen algo que está como bien armadito, se ve como bonito, ¿ya? Y después te encuentras este tipo de cosas y es un dolor de estómago, porque la verdad es que odio cuando suceden cosas así. Lo odio. Ahora, hay unas páginas en las cuales vamos a estar revisando los próximos días. De hecho, vamos a tratar de cambiar algunas cosas en el canal, no solamente dedicando a Play to Arms, pero también un poco más a educación, ¿ya? Para que vayan aprendiendo un poco más de cómo trabaja todo esto. Y hay unas páginas que estuve encontrando que a uno le permite como poner información de un token y que es analizado y te dice si es que ese token se parece mucho a otro, quizás es una copia de otro. Y cuando uno ve ese tipo de alertas, uno puede estar con la preocupación de que esto quizás puede ser un scam, ¿ya? Hay varias páginas. Todavía no hay un proceso establecido, pero sí vamos a empezar a hacer cosas más educativas en ese sentido para también todos que evitemos caer en estas cosas. Yo he caído en varios de ellos, ¿ya? En varios de ellos. Yo me metí en los pre-sales porque la idea es justamente cuando demuestro un video yo trato de también participar del proyecto y tratar de apoyarlo tanto al proyecto en sí como para que realmente ustedes vean que yo me meto en estas cosas. Y lamentablemente también me ha tocado perder, ¿ya? Y es doloroso y uno se siente culpable de todo eso, pero también hay que hacer las denuncias respectivas. En este caso con esto, también el bruto que fue otro juego. Estos videos, por ejemplo, yo los saqué. No quiero monetización en absoluto por estos tipos de robos. Y obviamente se van a hacer de las denuncias también en redes sociales. Y es una lástima. Lo siento mucho, chicos. La verdad es que estoy tratando de ser lo más selectivo posible en todo este tipo de cosas. No se imaginan la cantidad de dinero que uno niega. ¿Cómo así es? Estoy tratando de buscar la palabra. Que uno le dice no, ¿ya? No, muchas gracias. Me ofrece esta plata, pero no la quiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya eso me levanta un tipo de bandera. Cuando hay gente que te ofrece mucho dinero, a veces lo hacen exclusivamente para que uno se meta en eso, le ponga color y que después ellos se llevan todo el dinero, ¿ya? Cuando ofrecen mucho, por lo general es así. Cuando son proyectos en los cuales te empiezan a ofrecer participación de él, es distinto, ¿ya? Hay varios proyectos que ya dentro de muy poquitito van a lanzarse, que ya están en la fase de... Vamos, vamos con la parte de farming, como Vina Miners, como Hungry Bees. Hay varios proyectos muy, muy bonitos, que les recomiendo que le den un vistazo y ustedes vean después. Ustedes tomen las decisiones, obviamente. Pero esperamos que este tipo de cosas no hagan que se destroce completamente el mundo de los Play to Earn. Lo que sí hay que hacer, muy cuidadoso, hay proyectos, por ejemplo, Vulcano, que tiene tremendo equipo de trabajo por detrás, ¿ya? Y también tener el prestigio de haber trabajado en otras cosas juntos. Entonces, ese tipo de proyectos son los que uno tiene que ponerle ojo. Quizás no te vas a hacer millonario un día u otro, pero son los que quizás te pueden dar un poquito más de seguridad en estos instantes donde los Play to Earn están sufriendo. Amigos míos, este es The Game Hunter. No te olvides de suscribirte, activa la campanita. Si tienes algún otro proyecto que tú consideras o ves que realmente es un scan, avísame, denúncialo en mi Telegram, vamos a poner post, vamos a tratar lo máximo posible de hacer la comunidad alerta de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay varias veces que he visto cuentas falsas de Twitter donde se ponen a ofrecer pre-sells y cosas así. Por ejemplo, el otro día apareció una cuenta falsa de Vulcano que estaba ofreciendo un pre-sell y el pre-sell no fue así. Yo lo denuncié, hablé con los desarrolladores y ellos de inmediatamente empezaron también a hacer lo que fuera correspondiente para evitar que la gente cayera en ese tipo de scam. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. No se metan en cualquier cosa. Estudien o analícelo, analícelo si es posible. Y bueno, esperemos que esto siga, ojalá siga para bien. Yo sé que en el futuro esto le va a ir bien porque hay muchas compañías grandes que se están metiendo. Pero todavía hay muchos proyectos chiquititos y estos son los que están causando los dolores de cabeza. Amigos míos, soy The Game Hunter. Nos vemos en la próxima. Chao, Lines. Chao. 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 Chao.